Hola, noticias chicos. Me llamo Alexander. Hoy estaremos hablando del tema de los dientes. Aquí en la clínica dental, es el Merzander con la doctora Dorca Díaz. Doctora, ¿qué usted utiliza para cuidar nuestros dientes? ¿Qué utiliza? Para que los niños se cuiden los dientes, debemos utilizar un cepillo, enjuague y pasta. Debemos cepillarnos los dientes tres veces al día. Los dientes de arriba deben cepillarse hacia abajo. Los de abajo deben de cepillarse hacia arriba. Las muelitas deben de cepillarse en forma de círculo. Nunca hay que olvidar cepillar la lengua hacia afuera. Siempre hay que cepillarla hacia afuera. Recordar que deben de cepillarse en la mañana, antes del desayuno o después del desayuno, en la tarde, después de comida y antes de irnos a dormir. Recordar que el cepillado de la noche es muy primordial para no acumular placa bacteriana. ¿Y qué son las placas bacterianas, doctora? La placa bacteriana es una pasta viscosa, pegajosa, que se adhiere a los dientitos y a las muelitas. De no ser removida con el cepillado, esta puede ocasionar inflamación de la encía, llamada gingivitis, y de no ser tratada la gingivitis, puede ocasionar una periodontitis. Debemos cuidarnos nuestros dientes. ¿Qué usted utiliza para hacer una limpieza dental a los niños? Yo utilizo jaquete, espejo, pinza, explorador y flúor. Siempre a los niños se les aplica flúor para prevenir futuras caries. ¿Qué pasaría si comiéramos chicles y beberíamos solas? ¿Qué pasaría? Oh, eso ocasiona que a los niños se les produzca caries. La carie es una bacteria que se come tu dientito si sigues comiendo dulces. Debemos evitar los dulces y gaseosas porque el refresco mancha los dientes. Entonces, para evitar que se manchen, debemos evitar la gaseosa y evitar los dulces que producen caries. ¿Qué nos puede decir, doctora, a los niños? Les puedo decir a todos que le digan a su papi que lo lleve al odontólogo cada seis meses. En resumen, recordar, deben cepillarse tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Evitar los dulces, las gaseosas. Y recordar siempre que para tener los dientes limpios y sanos, debemos comer saludable. Gracias, noticias chicos. Y también gracias a la doctora de Alcadillas por la información. Y hasta la próxima.